Bienvenidos a un nuevo vídeo de Unturned. Esta vez son una serie de recopilaciones de clips que grabé durante nuestra estancia en este servidor en el mapa de Pay, que es el más famoso del juego. Jugamos JML, o sea Juan y Benja y yo. Luego en menor medida aparece Zenrock, en algún clip ahí al final. Pero bueno, esto es básicamente nuestras aventuras por este servidor intentando montar una base. Espero que os guste y si es así, pues bueno, a futuro quizás suba más episodios. Bueno, espero que os guste. ¿Por qué no me lo he puesto? Cuidado que hay un tío de estos que corren. ¿Me lo tomo? Sí, estás a 40. ¿Tú también estás a 40? Toma. Vale, hay uno de los que corren. No he visto gente, así que en teoría no debería pasar nada. A ver si te veo un tiro. Ahora veo todo de mucho más color. ¿Dónde está? Le partió la cara de un corte. ¡Invisible, invisible! ¡Invisible! ¡Joder! ¡El hombre morado! ¡El hombre morado! ¿Y el zombie que tiene detrás? ¿Qué? ¡Está! ¡Está! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No estoy zangrando! ¡Joder! Tómate un rat, corre! ¡Corre! ¡Ponte eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Si tenés ropas, romperlas y hacedos vendas! Sí, sí, pero es que el problema es que o me hago vendas o hago un saco de dormir. Toma, Samu, mírate eso. Sí, sí, pero es que el problema es que o me hago vendas o hago un saco de dormir. Toma, Samu, pídate eso. Vale, vale, me hago un dressing, entonces. Voy a hacer un dressing, pero es que si no, aunque no haya vendas luego, es que si no, a ver... Tú o tú primero. Que yo diría que solamente si hubiese un Si, no, ¿para qué vais a subir vosotros? Civilian Box, ya está, no os subáis Es que al bajar os podéis romper las piernas No, Benja se va a romper las piernas al bajar Por eso Ah, mi chula Ah, mi chula Lake U, Lake U Eres... como tú Hay un vomitador y estoy pasando al lado de él Ni te acerques a ese que es Pupe No, no, Draco Cuidado con los escupidores Los escupidores, los que explotan Y los que corren siempre a distancia Me robó el metal scrap y ropa del lado de él Vale, Benja, y lo diré agachado tú Tú para otro día Ah, no, voy agachado Ahora vas agachado Es que no me doy cuenta cuando voy agachado y cuando no Pues ponte la H, en H Puedes ver cuando se vas agachado Ah, la verdad Mmm... Sería buena idea pegarle un tiro a ese que corre Van a venir los otros, vamos a irnos hacia la pista Recogís los nillos, digo clavos Nails, nails, los clavos son buenos, los clavos son buenos Podemos hacer flechas con ellos Y podemos fabricar rifles a mano y arcos a mano Tienen algo para comer, me voy a morir de sed Vale, hostia escupidor ¿Cuál? Tienen algo para consumar Hostia invisible, joder Toma Samu Me encanta Invisible, invisible Ya está, ya está Toma Samu, perfecto Le digo, tenía esto y no me había dado cuenta Vale, eh... Ah, esto es una mirilla No, por eso la Timberwolf No se la ha puesto a Timberwolf Por eso Si se la puse, pero... Ah, claro, no se la tengo puesta ahora Si la tienes puesta, ¿cómo has tirado al suelo? Ah, que aquí me sale el botón Ah, con la zona antes podía haber bien llorado Con la T Si la llevo puesta, entonces lo que me has tirado, ¿qué es? Si la tienes puesta, ¿qué me has tirado? Jajaja Aaaaaaah Cuidado, cuidao Si yo estoy atendente y soy de vida, así que no me tengo bien de pelear No, huye, huye Si están mal de vida, no os deis la vuelta No os deis la vuelta Si estáis mal de vida, vosotros corréis en una dirección Hay pegamento Si corréis, no os pillan Y si vais sprintando, no os pillan ni los corredores Si sprintáis Pero es que... a mi si me pillan Pues si os pillan Serpenteáis He subido a otro nivel el Sneaky Vicky Si, si, tú súbete el Sneaky Independientemente de todo, tú subes el Sneaky Porque es que de verdad Es que entrando en las ciudades parece un elefante en una cacharrería Se hace que cuando corriendo o caminando no me ven Eh, corriendo no Pero agachado y tumbado te ven mucho menos Que es lo importante Así pues Hostias, que tengo 7 de... Que tengo 7 de... De vida En serio, te mueres, corre, 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 corre Mierda, 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 mierda Joder, haberme avisado antes, me cago en la puta Que ahora no voy a tener... Espérate Que hay que darle medicina, espérate Joder Medicina, toma, toma Tómate esto Tómate eso corriendo Tómate eso corriendo Eh, toma Tengo antibiótico también Eso se lo di yo a Sam Tengo 7 de... digo, tengo 10 de... Tómalo Me voy a morir de sed Tiros, hay tiros ¿Por qué? He oído tiros, vamos corriendo Vamos corriendo a la esta Venid Yo igual me voy a morir Si me he quedado 9 de sed Ahora te oí zumo, tengo mucho zumo Pero venid corriendo, antes de que no ven en la costa Si nos disparan, os sumergís Yo ya voy sumergido Cuidado con el oxígeno, eso sí Que luego para subir cuesta un poco Creo que están escribiendo Me parece que nos vieron No, hemos matado a 5 personas ¿Eh? ¿En la isla está? ¿En la isla? Tiro ¿En la isla está? Al cobertizo, eh Nos metiamos al cobertizo corriendo Y cerramos la puerta Eh... tú ciérrala Así no nos enrodamos Tú abre y cierra Voy con el arma en la mano pero como nunca No, no, no usáis la linterna que nos ven Puede haber un zombi dentro, eh Puede haber un zombi... Hay un zombi dentro Y han roto la puerta Espérate, hay que ponerle una puerta de reserva Hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matarlo Me mató Joder ¿Está muerto? Vale, rápido La puerta de reserva, la puerta de reserva Me la rompió el zombi Joder, rápido, rápido Yo no sé dónde está la puerta de reserva La estoy poniendo, la estoy poniendo Pero es que hay que darse prisa Joder, creo que me costó hacer la otra Da igual, se hacen rápido Puerta de reserva Tengo muchísimo metal yo, demasiado metal Ya está Vale, esta puerta también sirve lo malo que se nos ve Si hay alguien fuera nos puede ver Por eso no quería usar esta Da igual ¿Cómo se pone el puto...? Recoger a mis cosas Yo tenía demasiadas cosas No, no, es el momento Ahora vamos a por ella Yo estoy tratando de localizarme para ver el mapa Ya está rompiendo ¿Cómo...? Ah, que te ha matado otra vez de la esta Vale, cógelo, guardadalo todo Le ha matado, le ha matado, ya está Lo malo... Joder, tengo todo aquí en vuestras cosas vuestras A ver Veo el nick de Juan Vale, sabéis lo malo Que no habéis puesto ninguno al bedroll Con lo cual te has tomado por culo Se aleja ¿Dónde va? Es que yo quería construir aquí mi casa tan tranquilamente Se va a hacer de noche Joder Thank you Buena casa Se piensa que la hemos construido nosotros, ¿sabes? No quiero que sea para que está nuestra base Pero hay un zombie arriba, cuidado He desaparecido Eh... Ah, bueno, Juan, ahora... Puedes pillar tus cosas ahora, que está en la casa, distraído Puedes entrar y pillar tus cosas ¿Cómo que sé? ¿Qué te crees que he hecho? Vale, bien, bien ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Venja, venja, venja! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Entre! 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 El zombie, por favor El zombie necesita más niveles Pueden dar mucha experiencia A ver si cuela A ver, a ver, a ver... ¡Que va! ¡Que va! ¡Va por el zombie! ¡Venja, venja! ¡Que nos matan los zombies y no a nosotros! ¡Jajaja! ¡Ven a por ello! Espérate tú, que no ve una puta mierda Voy a encender la linterna, ¿sabes? ¡Va por ello! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Déjale! ¡Huil, huil, huil! ¡Va por él, va por él! ¡Van a morir las gilipollas! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Vente para abajo, vente para abajo! ¡Jajaja! ¡Que le mata! ¡Que le mata! ¡Que le mata! ¡Tampoco corre! ¡Run, run! ¡Jajaja! ¿Ha muerto? No le veo, espérate ¡Puede que sí! ¡Se murió! ¡Ah no, mierda! ¡Sigue vivo! A ver, si yo salgo le pego un tiro y seguramente la palme ¡Es que es eso! ¡Es que es eso! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Digámosle que soy de Egipto! ¡Digámosle que uno de nosotros es Egipto! ¡Digámosle que uno de nosotros es Egipto! ¿Por qué? ¿Has salto de qué? ¡Oh! ¡Una 1911! ¡Tenemos otra pistola 1911! ¡Y Juan tiene cargadores! ¡Así que! ¡No la ha visto! ¡Es que está bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Puedo pegar un tiro aquí? Nice, nice Hay un ruso aquí hablando ¡Tomate! Tomatín... Hostia, estoy el 19 de vida menos, de hambre, que diga, me lo voy a comer ¿Quién me ha robado? ¡Qué hijo de puta! ¿Quién me ha robado? ¡Venga! ¿Está aburrido? Vale, eh... Decidle que... ¡Raventémosle la boca! Si queremos... Pero, pero... Es que me da pena ¡No, no, no! Yo le disparo ¡Ale, tres, uno! ¡Uno! ¡Pero aquí no le ves! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero si no le ves que es de noche! ¿Cómo te vas a disparar? ¿Si está ahí? ¡Al frente! Si, pero... Si saca la pistola no puedo... No puedo usar la linterna, ¿me entiendes? ¡Quítalo! 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 ¡Está lejos de la casa! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estále cuidado! ¡Estále cuidado! ¡Estále cuidado! Estamos en el muelle, ahora mismo estamos en el muelle, ¿vale? ¡Se lo van a matar! ¡Mira! ¡Se lo van a matar! ¡Han estado en el agua! ¡Han estado ya! ¡Pero no! ¡En mí ponte este Jupiter is feast! ¡Sí, mamá! ¡ Sen Mae! ¡Pero le va a matar! ¡Sí, mamá! ¡Se ha muerto! ¡Estále! me estoy sangrando me estoy sangrando vale toma toma corre una puta mierda la ballesta vamos al cobertizo has sido tu? vamos al cobertizo he pillado la crossbow hay cosas de buzo si las queréis pillar vale a ver coge el he encontrado una cosa que se llama yellow paintball eso es balas para una pistola de paintball no sirve para nada pues la verdad es que la pistola de paintball no esta muy buena hablar por el juego porfa no 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 tampoco mucho plan aquí de ponerse hablar como un loco no no pero era por haberse escuchado fuerte a ver si doy darle bajo a esto a ver ahora me sale como para pulsar la F me sale un climb le pulso la F y me sale climb esta climb no tengo el saco si no lo tengo yo que si mantiendo la F que si mantiendo la F te sale y petroll escuchame que aquí hay aquí se ha hecho una buena base eh eh tío buena tula tío vamos a romperle la casa a este hombre vale vale estamos en starford pero escuchame toda esta gente estarán durmiendo porque aquí parece que hay mucha mas gente de la que ahora en el server mira la la casa de venja la puerta de venja la puta casa eres 10 de plata me llevo el gunfire que no veo ah no puedo llevármelo ay me he quemado intenta siempre cuando vayas para aquí normalmente ellos dicen de ir agachados yo voy tumbado a la zona residencial o que? si si estos tienen oye aquí hay muchas casas eh una zona residencial total eh aquí hay un cartel dice this is a community of players es una comunidad de jugadas que se ayuda de los unos a los otros los cojones siéntete libre de construir tu casa aquí y haznoslo saber miembros y y y y hay un zombie nada mas entrar por favor dame una linterna que no veo una puta mierda jajaja una linterna hay un zombie medio dame una linterna que no veo una mierda ponte las gafas que no veo que es de noche oye pues yo si veo la calle a lo mejor es porque el nijo un poco de pegamento porque no puedo saltar voy a romper el tobillo voy a morir voy a romper el tobillo no puedo como te rompes el tobillo en la comisaria como te puedes romper el tobillo no se no me he dejado saltar como se rompe el tobillo en la comisaria desde donde te has tirado hijo de puta no se pero estoy bien hay una bandera de canadá donde estoy ahora no hay nadie veo en la playa donde armamos la casa veo en la playa donde estaba la casa vale un mega zombie ostras un mega zombie aquí en el puente chaval un zombie gigante en el puente en el puente donde estoy yo en el confederation bridge hay que pegarle un monton de tiros para matarlo que es super chetao pero da un monton de experiencia ostras un mega zombie viola el culo viola el culo pero que no tengo suficiente bala espérate hay un tio moviendose ah no es un zombie estará porque el gilipollas de turno si es un mega zombie tio son todos raros pero dejan pueden dropear un detonador para poner una bomba en el culo a alguien si para buscar la casa de ese gilipollas y de tomarle ¿como se llamaban? digo algo asi no o carbona iba a decir bondaje sabes ah esto es una trampa de oso yo voy a punto de pisarla dios es enorme gracias gracias si no eres un oso no pasa nada ¿no? ¿que? un vendas escrito no me lo voy a guardar en caso de emergencia eh yo estoy a 60 heridas si me... que tal si me... a ver a ver tengo ocho balas no me lo voy a quedar ni de coña con ocho balas me aviso me he quedado atrapao le pego un... me he quedado atrapao tu me he quedado ¿es mejor un cuchillo o esta el rastrillo? ahí te habla si tengo penoso ay un rastrillo ven a ver estos tienen tambien zombie gigante vale no lo... ah es verdad es muy guapo pero hay mas de uno que es altisimo ya por eso es que... es que es un misión suicida yo no lo intentaría ni de coña yo no lo intentaría este tambien es gigante no veja veja donde vas que te ve tú tumbate tumbate es una trampa de osos es una trampa de osos a la derecha Si la pisas te mueres, te convierte en gay Te convierte en gay Voy a ir por el otro lado Ese megazombie esta muerto Escuchame, no es normal la vida que tiene Me he gastado 30 balas 30 balas Voy, tengo balas yo Ahora que hago, que lo mato, con la cobra Joder Con el ace Con la picadura de la cobra Gay Tengo que tirar la mierda, el dinero Mira, lo siento, no quiero el dinero para nada El dinero siempre sirve Tranquilo, voy, voy a recoger cosas Ahí va, que tiro el gps, no, el gps no Eso si que no Voy llegando Pero rodea, venja eh, que esta este mal de vida Y quiero ya rematarle una puñetera vez Rodeo, rodeo como, donde esta Toma Te doy, te doy balas y todo eso Te estoy pegando la cabeza, pero 8 balas mas No se, no veas la de vida que le llevo a gastar Vale Escucha, esto no es normal Venga, 5 balas mas Es un buen sitio Porque tenemos un montón de vallas Uffi A ver que lo suelto Dios Vaya puta mierda, granada, un supresor Osea un silenciador Y luces tácticas, vaya puta mierda Me he gastado toda la bola de todo Bueno, pero tengo 40 de experiencia Muchas gracias Gracias Un saludo Un saludo